... Estamos en la meseta de la ciudad de Neuquén, cerca de Parque Industrial, Barrio Mercantil, la verdad que indignados por una acción desaprensiva de un grupo de empresas y de particulares que se dedican a la venta de áridos. Produjeron aquí una excavación tremenda, una excavación que comprende un delito ambiental muy serio. Esto es una cantera clandestina, las canteras no están habilitadas en la ciudad de Neuquén, para eso hay fuera de elegido. Y la verdad que estamos muy preocupados porque ahora hay un daño ambiental que reparar, una acción muy fuerte que llevar adelante para recomponer este lugar. Y bueno, vamos a llevarla adelante, por supuesto, porque estamos comprometidos con el medio ambiente y estamos comprometidos con resolver este tipo de situaciones. Pero no vamos a permitir que continúen la extracción de áridos en estos lugares de la barda neuquina, porque no está permitido. El día sábado vinimos, infraccionamos, los multamos, una fuerte multa ambiental, pero bueno, esperemos que ahora a partir de la investigación que se lleva adelante, se pueda desarticular toda esta maniobra que se lleva adelante en la barda. Esto ha sido un perjuicio ambiental y también ha sido un perjuicio económico muy grande para la ciudad de Neuquén. Por lo tanto, la planificación de una nueva cantera municipal, por fuera de elegido, pero en tierra de la ciudad de Neuquén, van a significar un ordenamiento ambiental, ingresos para la ciudad de Neuquén, y bueno, la planificación ordenada de crecimiento. La intención es, tanto con el gobierno de la provincia, las áreas que intervienen, que son minería y ambiente, como con el Consejo Deliberante, avanzar en una cantera ordenada, planificada, y que permita a la ciudad seguir creciendo, pero también percibiendo los ingresos que le corresponden por ser la propietaria de las tierras. Lo que hemos llevado en el día sábado, junto a Pancho y a todo el personal de la municipalidad, es la desarticulación de esta cantera clandestina, que lo que hace es afectar el medio ambiente, afectar la barda, nuestra barda, nuestra querida barda de la ciudad de Neuquén, y aquí empresarios, empresas, que no nos cuidan, que no cuidan la ciudad. Aquí tenemos un daño ambiental grave, que se llevó adelante no desde hace 10 días, sino desde hace más de 6 meses, que vienen trabajando en algunos casos un año, y en otros casos 3 meses. Entonces, nosotros es importante dar a conocer y comunicarlo a través de ustedes, de que no vamos a permitir que haya canteras clandestinas en nuestra barda y afectar el medio ambiente. Y lo que vamos a hacer es ordenar, vamos a planificar esta ciudad. Planificar significa tener una cantera municipal fuera del égido, como está programada, establecida, con los permisos correspondientes de la provincia, de minería, y todos los que tienen que intervenir para que en 3, 4 meses tengamos el crecimiento de una ciudad ordenado. Gracias. 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 Gracias.